A veces uno no sabe cómo va a comenzar un programa, cómo va a presentar al invitado, a la invitada. En este caso les cuento que estoy ante una persona que realmente me preocupa, me pone un tanto nervioso cuando la veo porque además de ser una mujer bellísima, es una de las artistas que más respeto yo en su manera de proyectarse, en su manera de mutar y convertirse como un arco iris en millones y millones de facetas a la vez. Muchos matices en esta mujer maravillosa que se llama Sandra Pérez. La recarga y el familión, el mercado para Cuba es cierto. Si tú te fuiste, ¿qué haces allá? La mitad de ti en la marra y la otra está acá. Ahora me puse más roja que la blusa, me ha dado vergüenza. Me ha dado vergüenza, ¿no? Qué presentación más linda. Mira tú cómo a uno se le ocurren cosas. Pero qué cosas, ¿no? Que me ves como un arco iris. Es que tú eres un arco iris. Sí, yo creo que sí. Realmente eres un arco iris. ¿Sí? Sí, creo que sí. Me refiero exactamente a que creo que eres de las personas que has sido capaz. Acá en la Florida, no te voy a hablar de los Estados Unidos. Te hablo de la Florida. O sea que es el punto más cercano a los Estados Unidos. Ok. ¿Qué has sido capaz de mudar? Yo, una de las preguntas, una de las cuestiones que quería hablar contigo, precisamente, independientemente de tu qué hacer como actriz, que ya es basto, es tu trabajo como arte. Ese trabajo del arte que la gente, ustedes ven, que aparece en las películas, en las series. Arte, fulano de tal. Arte, Sandra Pérez. ¿A qué refiere exactamente ese concepto de arte? Porque arte son muchas cosas. Arte son muchas cosas. O sea, el concepto de arte es inmenso. Pero en este caso es arte, que es el director de arte, es ambientación, es utilería, es todo lo que tiene que ver con el ambiente. O sea, estamos sentados aquí, el cuadro, la tacita de café, los espejuelos que lleva el actor, la blusa, o sea, vestuario. Tiene que ver con todo el concepto de la obra como tal. O sea, lo que se pone en el guión está ahí, ¿verdad? Entonces, ese director de arte o ese asistente de arte, me ha tocado ser directora de arte en algunas ocasiones, en otras me ha tocado ser asistente, en otras me ha tocado ser la ambientadora, como en plantados. Y tú te ocupas de que todo esté en el lugar que decide el director para que se vea en la pantalla, para que tenga que ver, por ejemplo, tú tienes que tener un reloj tal que va a decir tal hora. Todos esos detallitos pequeños, eso es lo que hace el arte. Son detalles que narran de manera, están totalmente relacionados con la historia. Sé que, por ejemplo, me imagino que tienes que estudiarte a cada uno de los personajes, porque todos los personajes llevan un contexto diferente, me imagino. Exacto. ¿Qué lleva cada quien? ¿Cómo lo lleva? ¿Por qué lo lleva? ¿Para qué lo lleva? Todo, todo, todo. O sea, es más que lo que tú haces como actor, porque tú te preparas como actor para un personaje, y es tu personaje y tú vas a desarrollar ese personaje. En este caso, para hacer el arte, tú vas preparándole a cada actor. Hay actores que son súper versátiles, que te llegan y te dicen, yo quiero tal cosa, a mí me gustaría a este personaje sumarle un lápiz, vamos a poner, y que en el lápiz tuviera X. Y bueno, tú te ocupas de preparar ese lápiz, de prepararle lo que él quiere, los colores que él quiere, o de tallarlo. Hasta eso me ha tocado, o sea, tallarlo. Tú tienes que ser una persona, evidentemente, Sandra, muy observadora. Sí. Tienes que ser una persona de mucho detalle, de mucho escudriñar, ¿cierto? Piensas muchísimo, me imagino. Demasiado a veces. ¿Eres así en tu vida personal? También. ¿Por qué? Bueno, no sé. No te pongas nerviosa, sencillamente respondeme. No, 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 me pongo nerviosa. Soy así, soy así, lo observo todo, lo miro todo, lo estudio todo. A veces me complico demasiado con eso. Porque le doy, sí, a veces bastante. Porque le doy importancia a pequeñeces que realmente no la tienen. ¿Tienes algún momento de impulsividad? No, no soy impulsiva. No eres impulsiva. No. ¿Crees que necesitas o requerirías de esa impulsividad? Debería tener momentos impulsivos. Hay momentos que se necesita ese... Esa impronta de... Sí. ¿Qué pasa? Y me frenan. Pero es un déficit. Puedo ser que tenga deseos de pronto de hacer, pero no. No está en mí. ¿Y eso cómo lo puedes sustituir en el momento en que vas a actuar? Porque yo estuve observándote en una obra de teatro, bien compleja, y creo que habíamos hablado exactamente de ese punto. ¿Cómo se llamaba la obra de teatro? ¿La que fuiste a ver? Sí. Ese era algo de una pareja. Te fui a ver a mi microteatro y interpretabas un personaje de una persona que trataba de encontrarse con otra. Sí. Y era una cita ciega. Sí, una cita ciega. No me acuerdo. Y de pronto, por algún motivo... Por culpa de mamá. Por culpa de mamá. Por culpa de mamá. Exactamente. Se habían conocido. Y resulta que de pronto esa Sandra, digamos, como te puedo conceptuar yo, esa Sandra dama inglesa, ¿no verdad? Esa antique que de pronto proyectas, se volvía una fiera ahí en aquel lugar. Bueno, pero no era una fiera, era una poqueta conquistadora, era una mujer muy conquistadora. Además de contestataria. Además de contestataria. Que también eres contestataria. Sí, eso sí. Yo sé. Sí, contesto rápido, sí, pongo... Sí, eso sí. Eso sí. ¿Cuántos años llevas ya como actriz? Tengo 50 años, voy a cumplir. ¿Como actriz? Como actriz. Claro, sí, ya a los 16 años ya yo estaba en la escuela estudiando actuación. Pero yo digo que yo nací actriz. ¿Tú naciste actriz? Sí. A pesar de que estudié ballet y que era mi pasión y demás, yo digo que yo nací actriz. ¿Has pensado alguna vez como bailarina? He pensado alguna vez como bailarina muchas veces. ¿Sí? Sí, claro. Incluso para armar personajes he pensado como bailarina. Sí. Claro. ¿Y cómo logras fundir eso tú? Claro. Todo lo que tú tienes que hacer en movimientos con el cuerpo lo lleva la bailarina. Y eso se lo llevo, se lo transmito al personaje como actriz. ¿Y si tuvieras que hacer un padre de él? ¿Quieres que lo haga? No sé, quiero saber. O sea, de pronto me quedo así como en la duda. Si quiere lo hacemos. Oh, ya. Sí, lo que pasa es que va a ser difícil. Ya no hay la misma. No, ya todo lo mío que es movimiento de punta y eso es muy complejo. Es muy difícil. Sandra, cuéntame algo. ¿Cómo es que lograste en tan poco tiempo, y eso es de admirar, sé que eres una persona centrada, concentrada en las cosas, establecerte acá en Miami, independientemente de la actuación, porque no solo eres actriz. No. Haces muchas cosas. Hago demasiado a veces. Mi mamá dice que no descanso, que necesito descansar. ¿Estuviste haciendo Uber mucho tiempo? Sí, señor. Durante año y medio, casi dos años. A ver, es importante decir estas cosas porque... No, Uber solo no. Yo llegué a esta ciudad y limpié en un hotel. ¿Tú? Sí, señor. Oh. ¿Eso tú no lo sabías? No, esa parte no lo sabía. Yo llegué a esta ciudad y yo estuve limpiando en un hotel exactamente ocho meses. ¿Ocho meses? Ocho meses limpiando en un hotel. Pero eres el personaje que limpiaba ese hotel. No, no, no. Ajá. Exactamente. Así lo tomo yo. Yo era el personaje... Tú sabes que yo tengo dos nombres. Ok. Entonces yo, ese otro nombre mío, que no me gusta decirlo, ese otro nombre mío, yo no me gusta, no me gusta. Bueno, ok, ok. Anacleta, yo sé. No, 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 no. Entonces ese otro nombre, que no debería decir no me gusta porque era el de mi abuelita, pero no me gusta ese nombre. Y, eh... Pero a ver, Sandra. Yo usaba... Cualquiera tiene una abuela que se llama Eustaquia. Eso no tiene ningún problema. Sí, la verdad no es un nombre feo. Ajá. A todo el mundo le gusta. Lo que pasa es que si ese nombre tú dices Fulana Pérez, suena como un pelotero. A menos que se llamara Wildy's Nora. No, pero sí se llama Julia Pérez. Julia Pérez. Julia Pérez Albate. ¿Eso es lo que te parece? Eso es lo que me parece. ¿Te parece como un pelotero o algo así? Sí. Julia Pérez. Julia Pérez Albate. Julia Pérez. ¿Por qué te pones a vos? Suena muy feo. Sí. No es lo mismo decir Sandra Pérez. Mira qué bonita. Sandra Pérez, Julia Pérez. Bueno, pues a mí no me suena mal. Mira tú. Bueno, pues esa que limpiaba en el hotel se llamaba Julia para mí. Ya. Bueno, se llamaba Julia. Era el nombre que me ponían. Julia. Ok. Y la que hacía Uber era Julia también. Julita. Ya. La que hacía Uber. Pero tú no parabas de hacer Uber. No. Yo todo el tiempo que tuviera libre, que yo no estuviera haciendo microteatro, porque tú sabes que yo desde que, gracias a Dios, desde que llegué yo no paré de hacer. Yo creo que la única vez que yo he parado a hacer teatro es durante la pandemia. Y ahora que llevo dos meses, después que mi mamá enfermó y demás, yo decidí que iba a tomar un respiro y que iba a descansar. Y hacer, de dormir por lo menos los sábados y los domingos, de gritarme un poquito a mí. Sé que llevas una familia completa. Sé que, en fin, que trabajas mucho. Yo sé que tú eres una gran trabajadora. Y por eso te decía, ¿cómo es que lograste aceptar esa… El cambio de llegar aquí. Sí. Sobre todo… Tú venías de México. Tú venías de México, de Televisa, de la televisión. De Televisión Azteca. Perdón, de TV Azteca. De TV Azteca. De hacer millones de personajes y hacer millones de cosas. Y cuando uno llega a Miami, de pronto, tú dices, espérate, a ver. Tengo que replantearme quién soy y cómo soy y qué voy a hacer y para qué sirvo. Betty, no empiecen con eso otra vez. ¿Ves, mija? No puedes dejar el tratamiento. Me dale el tratamiento. ¡Me aburre! Por lo menos dime dónde vas a estar. ¿Estás loca? ¿Para qué? ¿Para estar escuchando tus ruedos? No, mamá, olvídame. Betty, mija. Betty, por favor. Bye. No eres el único caso y puedes seguir adelante con tu vida, con tus planes. En este grupo hay tantos casos diversos como colores ahí en el arco iris. Y cada uno de nosotros, solo por estar vivos, tenemos el derecho a ser respetados y amados. Piensen en el amor como si fuera el sol. El sol cae sobre todos los seres de la tierra sin hacer distinción de tamaño, color o sexo. El sol nos ilumina a todos, al igual que el amor. Te voy a decir algo. Yo en ningún momento me replanté nada. Yo llegué y yo dije que yo no iba a dejar de hacer lo que yo sabía hacer y lo que me gustaba hacer. Quizás todavía yo no he llegado a donde yo quiero. Digo, en la Florida. Pero vas rápido. ¿Tú crees? Yo creo que vas muy rápido. ¿Sí? Me parece que sí. Te estoy escuchando cosas que ni por la mente me pasaron a mí todavía. Como que próximamente, de pronto, te haces hasta propietaria. Esas cosas no se dicen, Albert. Eso es que estás elevándote. Yo cada vez que abro el celular, ahí aparece Sandra. Si no es dándome un consejo por la mañana, es modelándome y de pronto me viro para otro lado y es la directora de arte de una cosa. Bueno, ok. ¿Cómo es que puedes hacer todo eso? Porque soy muchos personajes, Albert. Son muchas Julias. Julián 1, Julián 2, Julián 3, Julián 4. ¿Cómo van los amores? Bueno, ese es un tabú en mí. ¿Ah, sí? Sí, esa pregunta de los amores. Los amores míos son muchos. ¿Tienes muchos amores? Tengo muchos amores. Tengo muchos amores porque tengo cuatro nietos, tengo una madre. ¿Cuatro nietos ya? Cuatro nietos. Tengo cuatro nietos, tengo una madre, tengo dos hijos, tengo un hermano, tengo una familia grandísima que amo mucho. Sandra, tú que eres una persona tan creativa, yo quiero preguntarte, ¿en qué punto te sientes tú de tu carrera como artista para dar el paso a dirigir? Mira, te cuento algo. Yo siempre le tuve, a mí siempre me han dicho eso, ¿por qué no diriges? ¿Por qué no diriges? ¿Por qué no diriges? Y yo siempre dije que no me gustaba dirigir. Hasta hace poquito que decidí probar con una chica que le vi mucho talento y la dirigí para una obra en microteatro. Y no sabes qué bonito sentí. ¿Y cómo te sentiste tú? Genial. 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 No sabía, o sea, uno ha impartido clases de teatro y talleres, pero siempre a niños, ¿ves? Nunca me había dedicado a trabajar con adultos como ahora con esta muchacha. Y se siente muy bonito. Creo que esa capacidad de dirigir, no sabía que la tenía. ¿Y lo lograste? Y lo logré, y me gusta mucho. Me gusta dirigir. Es importante. Me gusta la cámara, me gusta hacer cámara. ¿Te gusta hacer cámara? ¿Ah, también? Sí, cuando tengo, cuando hago, tú sabes que yo ayudo y hago la producción de un programa que se llama Cuca Veneno. Sí, claro. Y cuando ellos vienen a grabar a Miami, yo les hago la cámara. ¿Ah, sí? Vamos a hacer la cámara. Me encanta hacer cámara. ¿En serio? En serio. Te lo digo porque estoy por despedir al camarógrafo del programa y esto es realmente a Gustavo lo que le falta aquí es un silencio coche. Gustavo, por favor, no te lo tomes conmigo. Y lo que necesito de él, saber, un camarógrafo, Sandra. Bueno, imagínate. Hablemos de eso, hablemos de eso después que se termine el programa. No creo, porque no creo. Ok, perfecto. No creo, no le voy a hacer ruchar el piso a nadie, no, no. Sí que últimamente. Eso no me gusta. Tú sabes que a veces te serruchan el piso. Sí, sí, no, no, yo sé, sí, sí. Los carpinteros, los carpinteros. Sí, sí. Tú sabes que ahora próximamente vamos a comenzar una serie que se llama así. ¿Serrúchame el piso? Los carpinteros. Ah, los carpinteros. Sí, la tenemos. Yo pensé que era serrúchame el piso. La estamos preparando, sí, un grupo de personas que estamos comenzando a hacer un trabajo también creativo, ¿no? Sí, claro. De poder hacer cosas. Y cómo es que funcionan las cosas acá, ¿no? De alguna manera. Así que a lo mejor estás invitada a la serie también como actriz. Bueno, cuando guste. Tú sabes que yo encantada. Todo lo que sea actuación y todo lo que sea arte, yo estoy ahí. Tienes en estos momentos una participación importante en esa plataforma que realmente es envidiable, Cántalo TV. ¿Cierto? Sí. Háblame de eso, háblame de eso, háblame de eso, porque estás como discreta con eso. No, tú sabes que a mí no me gusta estar diciendo estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello, estoy haciendo lo otro. Sí, estoy ahí en Cántalo TV armando el, ¿cómo se llama? Armando los estudios. Y Armando es el dueño. Y Armando. Casualmente Armando es el dueño. Armando es el dueño. Armando los estudios y Armando es el dueño del Cántalo TV. Armando, 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 armar el estudio de Cántalo TV, los estudios de Cántalo TV. Ahí estamos, ahí estoy. Son y van a ser excelentes estudios. Sí. Yo lo sé. Yo los vi, tuve la suerte de estar ahí en una ocasión. No, y si pasas por allá ahora se ha adelantado muchísimo. Imagino, imagino. Mucho, mucho se ha adelantado, ya bastante adelantado están. Estoy haciendo algo también que me gusta porque estoy creando, estoy ayudando a preparar a los productores los programas que vienen. Pero en estos momentos igual. En estos momentos estoy como manager. En estos momentos me ocupo de que todo lo que hay que hacer ahí adentro se esté haciendo, esté en el momento que tiene que ser, ayudando a subir las cosas, los contenidos a las redes. En fin, tengo un sinfín de muchas cosas que hacer, pero todo tiene que ver con el arte. Estás Armando, estás Armando. Eso es lo que importa. ¿Qué hay contigo y la música? El baile. Solo el baile. Sí, nunca, siempre quise tocar un instrumento, Albert. Y nunca, nunca, nunca he tomado la decisión de decir, voy a aprender a tocar este instrumento. Yo empecé, no sé, tú por eso a lo mejor me preguntas, yo empecé con la pandemia a tomar clases de piano por internet. Ya. ¿Pero qué va? Eso tiene que ser en vivo y en directo. ¿Sí? Sí. No, es que eso es con una profesora o con un profesor. Claro, por eso te digo, tiene que ser en vivo y en directo. Ya. Te lo digo porque yo sé que, como que eres la persona de las mil voces, o sea que cambias constantemente muchas voces. A veces, a veces, son muchos muñecos que tú tienes que hablan de diferentes maneras, ¿no? Sí. Y a mí me resulta muy interesante, mira tú, imaginarte con esa voz, como un personaje, no a través del muñeco. No sé si yo me explico. Sí, claro. ¿Eh? Sí, claro. Como un doblaje, como un doblaje. ¿Cómo podría ser eso? ¿Has pensado en esa posibilidad? Claro. De esa muchacha tan elegante, tan esbelta, tan arreglada, siempre tan... De hecho, es posible que en estos días haga una voz de una persona que no tiene nada que ver conmigo. Contigo. Pero piensa en un personaje así, ¿ok? Sí, claro. ¿Has pensado en eso? Sí, claro. Podría ser un hombre. Romper con esa sandra que todo el mundo ve, claro. Como lo que tú fuiste a ver al teatro. Sí. Yo estoy necesitando, de pronto, encontrar en ti ese espacio donde vas a saltar. El problema es que el director tiene que verte como actriz, no puede verte como persona. Tiene que saber que tú eres capaz de desdoblarte, a hacer algo como lo que tú fuiste a ver a micro, ¿ves? Y decir, Sandra puede hacer esto también. O sea, Sandra no es solo esta inglesa. La inglesa. Sócete inglesa. La dama inglesa, claro, desde luego. No es solo esta mujer inglesa. Sandra puede hacer esto otro también. Ok. Yo sé que puedes hacer muchas cosas porque cuando hicimos aquello de se necesita un part-time. Ay, te acuerdo. Eso deberíamos reponerlo, Albert. Debíamos ponernos de acuerdo y tratar de hacerlo, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que ya no tengo la misma agilidad que en ese momento. Mira tú. Pero le podríamos hacer el arreglo, le podríamos hacer variaciones, claro. Vamos a ver si podemos ver. Si pudiéramos conseguir un pedacito de necesito un part-time. ¿Tú lo tienes? Sí. ¿Lo tienes? Sí. Mándamelo que se lo vamos a poner al público. A ver qué piensa. Lo siento, nada más afortunado es lo que nosotros estamos necesitando para esta compañía. Enseguida, a ver qué entró, qué es lo que estás diciendo. Bueno, Valentina. Pero me llamo Valentina. No, no. No, no. No, no. ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Eso? Usted tan duro es un artista. No, 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 no. ¡Ajú, no! ¡Ajú, no! ¡Ajú, no! ¡Ajú, no! ¡Ajú, no! ¡Ajú, no! Para de una vez a la vez. Hola, soy Yoto. Aprovecho este momento para recordarte que ya ha comenzado el periodo de inscripciones de Obamacare. Tienes hasta el 15 de diciembre para actualizar tus ingresos, tu dirección o cualquier otra información personal en la nueva aplicación. Obtén con nuestra ayuda los planes perfectos según tus necesidades reales al precio que te beneficie. En bravojos, te lo contamos tal como es. ¿Ves alguna posibilidad de, si de pronto se te presentara, ahora mismo ir a Cuba? Déjame terminar, ¿no? Un voto terminar. Cuba, solamente iría a Cuba el día que cambie el sistema cubano. Yo no volveré a pisar pier y quiero ir a Cuba. Tengo ganas y me encantaría volver a Cuba. ¿Y? No. Con ese sistema no. No quiero volver a Cuba. No quiero ver la Cuba que estoy viendo en las noticias, no quiero ver eso. No quiero verlo. Lo que me llega todos los días, lo que escucho de mi familia, que todavía me quedan primos allá, tú sabes que gracias a Dios pude traerme a todo el mundo, pero no. Cuba no. ¿Y ves alguna, imaginas alguna posibilidad de que eso como que cambie o qué? Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Sí. A pesar de todos los intereses que hay detrás, yo pienso que en algún momento ese pueblo se levante y diga hasta aquí. ¿Cuán presente tienes a Cuba en tu vida acá en los Estados Unidos? Todos los días, Al. ¿Todos los días? Todos los días. ¿Piensas en Cuba? ¿Piensas en Cuba con un sentimiento, un sentimiento con un patrio o el lugar de donde vienes? El lugar de donde vengo. El lugar de donde vengo. ¿Lo necesitas? El lugar. Me encantaría poder visitar la tumba de mi padre. Me encantaría volver a caminar por el malecón, como cuando emigré de Camagüey a La Habana. Caminaba todos los días ese malecón. Me encantaría volver a esa... Esa cosa, esa sensibilidad que tenemos todos de volver atrás. A México igual, estoy loca por volver a México y caminar. Pero bueno, México es mucho más fácil. Claro, es mucho más fácil y no, y voy a ir ahora. Pero lo que te quiero decir es que es esa cosa de que emigras y que quieres volver y quieres saber. Es una pena que esté todo como está ahí y no quiero verlo. Bueno, te voy a decir por qué, sobre todas las cosas, porque las veces que viajé de México a Cuba, cuando regresaba, claro, eran otras las circunstancias porque todavía tenía familia en Cuba y la familia cercana, ¿no? Mis hijos, mi madre. Pero las veces que regresé de México a Cuba siempre regresé enferma. Cuando llegaba a México, de venir de Cuba, regresaba triste, me deprimía horriblemente. Hasta que no pasaban 15, 20 días, no me recuperaba y volvía a ser yo. Eso no quiero que me pase porque no tengo necesidad de que me pase eso. Ninguna. Estoy bien. Estoy en el mejor país del mundo. Como dices tú, me he reinventado. Yo creo que hemos, y digo hemos porque es la familia completa. Todo el mundo ha logrado su espacio, su quehacer y se ha adaptado a un país nuevo. Entonces, ¿por qué hay que ir a ver tanta tristeza? ¿Para qué? Desde aquí puedo ayudar, yo ayudo. Porque no es que me he olvidado de Cuba. Si yo puedo ayudar, ayudo. Pero desde aquí, gira ya no. Qué lástima, ¿no? Yo te iba a invitar a... Dudo que tú me vayas a invitar. Porque ni tú ni yo podemos entrar tampoco allá. No, yo sé. No, pero eso yo no lo digo. Eso lo sé. Eso lo sé. En fin. Sandra, yo, a ver, no pensaba ni tenía en mente a andar tanto en esta situación. Realmente, uno vive con Cuba todo el día en su cabeza. Es inevitable. Es una cuestión que está en nuestro ADN. Es de donde vienes. Ahí naciste. Eso es todo. Cresiste. Tuviste tu primer novio. Tuviste tu primer... Mis hijos. Tus hijos. Todo sucedió ahí. Tu carrera. O sea, tú te formaste ahí. Exactamente. La escuela. En fin. Tus amistades. Están ahí pregnadas en uno. No hay forma de que puedas desprenderlas, ¿no? Así es. Sin embargo, tienes que mirar al futuro y tienes que centrarte en otros caminos porque ya saliste ahí. Tienes que seguir y tienes ahora otros conflictos y otras cosas diferentes, ¿no? Y otras metas. Y otras metas. Los problemas no se han acabado, han cambiado. Te das cuenta de alguna manera. Claro, han mutado. Han mutado, exactamente. Eso es importante. También tenerlo presente. Siempre tienen solución. Eso me gusta. Esa es la diferencia. Siempre tienen solución. Pensamiento positivo permanente. Siempre tienen solución y todo cambia y todo se transforma. Eso está muy bien y, bueno, todos creo que de alguna manera tenemos esa experiencia con nosotros, ¿no? Nos acompaña, eso nos acompaña, eso nos acompaña, a todos los cubanos nos acompaña. Constantemente. Cuéntame de ese despertar tuyo con esa taza de café. Explícame de dónde nacen todas esas frases o son las del libro que la llevaste para allí. Hay muchas más, hay muchas más, porque ya vamos con un poco de emisiones. Ya vamos para tres años. ¿Tres años despertando a Miami? Empecé, sí. ¿Eh? Pero ¿cuándo tú duermes, mujer? ¿Eh? Mira, tú sabes que yo empecé poniendo frases, no la tacita de café. Sí, yo sé, yo sé. Yo empecé con fotos. ¿Del libro? No, antes. Antes. Antes del libro. Mucho antes del libro. Mucho antes del libro. Yo hacía Uber. No. Entonces, cuando agarraba carretera por ahí para allá, donde quiera que hubiera agua, o hubiera un lugar así bien hermoso, yo me paraba, me bajaba al carro. Tú sabes que yo soy una soñadora, ¿eh? Me bajaba al carro y chac, chac. Y al otro día por la mañana, guardaba fotos, y al otro día por la mañana, pues, yo ponía frases. Lo mismo de libros, que algo que yo hubiera leído y que yo hubiera interpretado, una interpretación mía. Frases célebres de personajes ya conocidos. En fin. Así fui haciendo, hasta que un día, nuestro querido amigo Lilo, fastidiando, o de verdad, no sé cómo fue, pero así fue. Y me dijo, ¿por qué tú no acabas de hacer un libro? Y dije, sí, chico, ¿por qué no? Además, estaba yo con todo este rollo de que vino la pandemia, mejoramiento personal, el crecimiento personal. La gente tiene que pensar en positivo. Sí, la gente empezó a interiorizar soluciones porque realmente... Claro, había que solucionar el momento tan difícil que estábamos viviendo todos. Y yo dije, esto es un buen ejercicio para reflexionar. Voy a agarrar frases y las voy a poner, voy a agarrar 100 frases. Y las voy a poner en un libro y le voy a poner al lado una hoja vacía para que la gente interprete lo que yo digo. Lo que dice la gente, claro. Aunque yo le ponga debajo lo que interpreto yo. ¿Todas las frases, perdón? ¿Todas las frases eran tuyas? No, ahí hay frases que no son mías. Y hay frases mías y otras frases que no lo son. ¿El libro está en Amazon? El libro está en Amazon, se llama Tu Universo y Tú. Yo sé. Porque es para que, bueno, sí. Porque es para que tú medites con él, para que te sientes, reflexiones, analices. Tengo una amiga que estaba pasando por un momento muy difícil. Se le presentó un cáncer de mama y me dice todos los días, gracias por este libro. Porque no sabes lo que me ha enseñado a valorar los minutos de mi vida. Y así mucha gente me ha escrito y me ha dado las gracias porque piensan de otra manera, porque lo ven. Increíble lo que resultó ser el libro y lo que resulta ser esa tacita de café todas las mañanas. Y no va a ser el primero, me imagino. No, no va a ser el primero. Estoy preparando otro. ¿Estás preparando otro? ¿De frases también o...? No, tiene que ver con el mejoramiento personal, tiene que ver con... Pero no, no es directamente de frases. Y cuéntame de estos modelajes que tú haces. Eso es una promoción que hago para una boutique. ¿Cómo se llama la boutique? Miami GIF. Miami GIF. GIF, ok. Miami GIF. Y ya llevo ahí dos años y algo. ¿Y solamente lo hacen con ropa femenina? Solamente ropa femenina. Somos varias modelos. No tenemos solución. Los hombres no. Somos varias modelos y los miércoles yo le hago a la boutique un live a las 7 de la noche, mostrando lo que vino esa semana, lo que yo vi esa semana a la tienda. Realmente se vende muy bien. Si quieren promocionar alguna bermuda o algo, me llamas que yo, tú sabes, puedo perfectamente... Me tienes que enseñar eso, sí, la hueltecita. La hueltecita. Sí, porque eso ya es más complejo. No, eso es un poco baile, más nada. Tú eres músico. No, no, sí, no. Yo soy un... Tú sabes que... Un caraguante. Yo soy un as con la cuestión del baile. En fin. Sandra, ¿cómo te ves de aquí al futuro inmediato? Cinco años, cuéntame. ¿Cinco años? Sí, son cinco años. No, Álvaro. ¿No te ves en cinco años? No, yo me veo mañana. Pero espérate. Yo me veo mañana y pasado. ¿Tú no estás pensando en de aquí a cinco años que es tu vida? Antes, sí. Antes yo me ponía a pensar de aquí a cinco años que estoy haciendo, de aquí a diez años que puede ser. Ya no. ¿No? Yo vivo hoy. Ahora. Ahora, en este momento, contigo aquí sentada. Mañana, cuando me despierte, vivo lo que estoy viviendo. Claro, con mis valores y mis preceptos y mi manera de ver la vida. Como la dama inglesa. Exacto, como esta dama inglesa. Exactamente. Como un amigo mío me dijo una vez que yo era como una monja. Ok. ¿Tú conoces ese amigo? Sí, yo solo tengo una referencia. Tremendo ese amigo mío. Y entonces, yo lo miro así. Antes miraba siempre el futuro, el futuro, el futuro. Fíjate, estoy pensando en hacer cosas para el futuro. Ya. Sí, no es que no vea cosas para dentro de cinco años. Quizás dentro de cinco años esté dirigiendo, ya sé, para hablar inglés correctamente. ¿Estás estudiando? Sí. Es hora de estudiar inglés. No, es que llevo años estudia. Por lo menos para que cuando uno vaya ya se gradúe, que ya se vaya a morir ya, por lo menos que cierren la caja y digan bye bye. Al menos, eso. Bueno, nos hicimos ciudadanos, Albert. Por lo menos. Nos hicimos ciudadanos. Bueno, algo hemos logrado. En fin. Pero eso es porque somos actores y nos los aprendimos de memoria. Sí, sí, sí. Porque tenemos muy buena memoria. Sí, sí. Tenemos que hablarlo correctamente. Yo sé. Tenemos que hablarlo muy bien. Tenemos que hacerlo. Es difícil, es difícil. La pronunciación es compleja. Yo digo que no es difícil. No. Nosotros lo hacemos difícil. Sí. Nosotros tenemos esa barrera de que somos tan perfeccionistas. El actor le teme al ridículo. Ahí está el ego del actor. Víjeme, tú sabes que es interesantísimo lo que estás diciendo, ¿no? Yo lo veo como de otra manera. Pienso que uno de los seres más penosos que existen son los actores. Claro. Eso es lo que te estoy diciendo. Nadie lo sabe o nadie lo entiende. La gente no entiende. Se no, si es actor, ¿cómo lo pasa? Y una de las, creo que una de las... Somos tímidos. Gremios. Más tímidos que existen, más cortados, más inhibidos, precisamente somos los actores. Somos nosotros. No sabemos cómo adentrarnos en nuestra vida real. En la vida personal. En la vida personal. No sabemos cómo. Y la gente piensa que es que tú eres así difícil. Que no eres difícil. No eres difícil, es que te apenas. Que eres tímido. Que eres tímido. Tienes miedo a ser el ridículo. Exactamente. Sabes que estás siendo observado. Qué pena, ¿no? Y tú dices... Dios mío. Y nadie lo entiende. Y nadie lo entiende. A veces no sabes ni cómo... O sea, tú tienes una cámara adelante y tú... Es que no eres tú. Es que no eres tú, ¿no? Exactamente. Pero cuando tú ya vas al plano personal, tú dices... Y si dije mal, y si proyecté mal, y si... Lo que estamos hablando con el inglés... Es una incertidumbre, es una incertidumbre muy grande. La gente no entiende eso. Muchas veces yo he pensado de las limitaciones de los actores cubanos en Miami. Sé que esto es un mercado que está abarcado, desde luego, por México. En el caso de las grandes cadenas que existen. Sin embargo, hay una parte de la responsabilidad que nunca dejo a un lado y que está a nuestras espaldas y es sobre nuestra mochila. Y es que nosotros, los actores cubanos que hemos venido para acá, claro, está vivir en Cuba, proyectarnos en Cuba durante mucho tiempo. Ahora no, ahora hay algún internet, alguna manera de... Claro, ahora de la gente sepa quién eres. Pero bueno, lo cierto es que era como una burbuja, donde llegamos tarde a este mundo que ya venía caminando. Y todavía tú y yo tuvimos... Alguna suerte. Hemos tenido la suerte de que tú estuviste en Colombia e hiciste una carrera importante. Sí. Y yo estuve en México e hice una carrera. Y pudiste, exactamente. Entonces, eso nos ayuda un poco. De alguna manera. Sí. No obstante, en lo que estábamos nosotros adentrándonos en ese mundo, ya había actores que estaban tomando Coca-Cola hacía mucho rato. ¿Entiendes? Entonces, o que nacieron acá, o que se criaron acá, lo ven de otra manera. Pero igual, pienso que es fundamental el inglés para los actores cubanos. Creo que Hollywood, siempre lo he dicho, no es que llegue, pero estoy convencido de que no está tan lejos. ¿Tú no sabes? Creo que es un fenómeno lo que va a pasar en Hollywood con los actores latinos. Los actores, sí. Me parece maravilloso. Está pasando. Me parece maravilloso lo que está pasando. Y creo que es una puerta que hay que empezar a mirar. Ojalá y los que logren conquistarla o los que logremos alcanzarla en algún momento, pues nos sintamos realmente reconfortados porque lo merecemos, ¿no? Se ha trabajado duro, se estudió, se preparó, se hizo una carrera. Y la carrera de pronto como que se ha diluido en muchas cosas. No se ha diluido, se ha mutado. Se ha mutado. Se ha mutado. Se ha mutado. Porque tú dijiste ahorita, como que si en algún momento le había tenido miedo a no volver a actuar. Ok. A que acá no iba a ser. Y yo te, que ahí lo cortamos. Y yo te decía que yo nunca, a pesar de que hice, de que limpie piso, de que hice Uber, de que cuidé viejitos, cuidé ancianos. A pesar de eso, en ese primer año de estar acá, a pesar de eso, yo siempre dije, yo sé que voy a actuar. Yo sé que voy a volver a actuar. Y ahora digo, del arte, o sea, yo amo el arte, lo que sea. Tú sabes que también pinto. Claro. O sea, todo lo que tenga que ver con el arte es un vehículo. Es un vehículo para mí. Eso es importante. Hay quien, por ejemplo, los cubanos a veces no entienden. Yo recuerdo que una vez, ah, hice promociones para Conchita, una marca de alimentos. Me paraba en las tiendas, en Publix, y recibía a las personas y les entregaba para probar. Yo hice eso al principio de estar acá también. Hice muchas cosas. Y me encontré una señora, y esta señora me abrace y me dice, ay, tú eres la muchacha de fantástico. Ay, tan bonita. Yo sentaba a mi hija, que no sé qué. Y dice, ay, qué pena que estés haciendo esto aquí. Ya no vas a poder actuar más. Y yo la miré así y le dije, señora, gracias a Dios estoy aquí. Y no se preocupe, que voy a volver a actuar. Y así ha sido. Sí, sí, sí. O sea, tú no puedes limitarte tú. No. Tú no puedes limitarte tú. Y este es un país que muchos cubanos que están allá dicen, no, si la pobre ha tenido que hasta hacer Uber. Sí. Oye, si la pobre. Y no se dan cuenta. Todos hacen Uber. Que acá. Todos hacemos Uber y orgullosos de que tenemos un carro para poder hacer Uber. Y orgullosos. No, y además, qué bonito que tú puedas. La gente cree que los actores de Hollywood no hicieron otras cosas antes. También hacen Uber. Limpiaron mesas, hicieron. Han hecho de todo. Excelentes productores, directores, músicos, artistas, haciendo camareros. Camareros. Exacto. Cuando no tienen trabajo, hay que hacer otra cosa. Hay que hacer. Porque es un país donde tú tienes que hacer. No es solo de Estados Unidos. Yo sé. Cualquier país capitalista donde tú vayas, tú tienes que hacer. Tienes que trabajar. De eso se trata. Exacto. Lo bonito. Y qué honor. Porque pones los pies en la tierra. Lo bonito que tiene es que si yo limpio el piso del hotel, ¿ok? Me puedo sentar en la misma mesa del dueño del hotel. Exactamente. Porque tengo el mismo dinero y el dinero vale exactamente igual para él que para mí. Que para ti. Y además limpias el piso y no limpias el piso que están fregando con las manos. Exactamente. Ni te lastimas tus manos. Sí, sí, sí. Eso ya es tecnología. Eso es otra cosa. Creo que, en fin. Sandra, bueno, solo decirte que te agradezco muchísimo que me hayas dedicado este tiempo. No, yo te agradezco a ti que me hayas invitado a Albertico y tú. Estábamos en deuda. Estábamos en deuda. Realmente sé que todo el mundo está lleno de problemas y de cosas. Hay que trabajar. La vida es compleja. Y, bueno, en fin, lo importante es que estamos acá, que hicimos el programa, que podemos mandárselo, enseñárselo, mostrárselo a la gente, que la gente te vea, que la gente sepa que sigues siendo esa dama inglesa que siempre digo. Y, bueno, darte las gracias una vez más. Gracias a ti. Gracias a ti y a todos los que me permiten todos los días hacer lo que me gusta. A todos, a los que están hoy, a los que están mañana y a los que estarán después. Nos vemos el próximo jueves. Si Dios quiere, aquí, en Albertico y tú. Entre el chispe y la razón, mientras toca respirar, vamos a ver qué está pasando y a despejar. Un equipo arrebatado, un aquíaco bien montado para descargar. Es tu casa la ocasión, cuando creces, estás peor. Te imaginas descansando en tu vacilo. Pero te atan los recuerdos, la conciencia y la subida de la presión. La recarga y el familión. El mercado para Cuba es cierto. Si tú te fuiste, ¿qué haces allá? Una mitad de ti en la barra y la otra está acá. Cualidad triple moral, bipolar el senador. Lo ponieron inventándose un reggaeton. Aquel otro hablando mierda. Y otro más que le riposta en una canción. Comunismo aquí y allá, la mentira y la verdad. Un adulto es un espía y el chopacán. Aquel otro era infiltrado, pero allá está enamorado y vino atrás. La recarga y el familión. El mercado para Cuba es cierto. Si tú te fuiste, ¿qué haces allá? Una mitad de ti en la barra y la otra está acá. Deшь sí es una mitad de ti. ¡Te lo que te fuiste, ¿qué haces allá? Sabillote, ¿qué haces allá? Sigo ¡hom! Si tú te fuiste, ¿qué haces allá?